¡Buenas noches! ¡Buenas noches a prácticamente todo el mundo! ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muchas gracias. Concio, Concio, vengo hoy, es harto risa. Viene, 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 viene. Te vengo a contar el caso que me pasó hoy más allá con el coche de Juanillo Cachimbó. Para que ustedes me entiendan, él compró un coche que es un morri. Un morri verde botella, pero más bien tirando para el culo que para el ganate de la botella. Era un verde flojón, un verde flojón. Y los otros, resulta que cuando él se lo compró, el coche nuevito, 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 ¡acabaste de pintar! Es el coche, coño, y ya. Lo llevamos para que el cura nos lo bendiciera. Del verbo bendecir. De no sé si para que él le echara el agua bendita por la banda de arriba. Y fuimos para arriba. Y como estaba lloviendo, estaba garujeando, garujeando. Entonces resulta que cogimos al cura fuera de la iglesia y dice, pues mire, voy a aprovechar el agua de la lluvia porque no hay agua más bendita que la de la lluvia. Dios se dijo. Y pegó el cura. Le pasaba la mano. Cogía el puño de agua y se lo llevaba por encima. ¡Para la chapa que dure mucho! Cogía el puño de agua. ¡Para la pintura que no se lo arrayen! Pasaba la mano. Se fue alantra al capón. Y palmotó. ¡Que camine! ¡Que camine, caño, sin que se rompa! No, usted se rímpio, yo estaba asombrado. Le pasaba la mano. Y entonces abrió la puerta, abrió la puerta. Y echó un puño de agua por ahí para adentro. Digo, ya, coño, que este jodio me moja todo su aire. Dice, para toda la gente que va a ir adentro del coche, que le dé salún y que no le pase nunca nada. Y entonces se miró para mí y dice, ¿Quién es el chofe? Dijo, Juanillo, Juanillo, Juanillo. Dice, Juanillo, soy yo. Dice, no pase usted nunca de 80. Porque yo lo bendigo. Pero si pasa de 80, San Cristóbal se baja y lo cuida mierda. Dijo, bueno, se lo dije, se lo dije. Se lo dije. Entonces, nosotros resulta que trabajábamos, en los tomateros. Nosotros teníamos nuestra casa en el campo y siempre íbamos para la costa. Cuando se acababa la zafra y el diablo, íbamos para arriba otra vez para el campo. Y entonces se habían acabado ya los tomates. Nosotros los quedábamos abajo en las cuarterías. Y entonces pegamos a cargar el coche, el morri. Mire, el morri, el que nosotros le decimos a partir de ahí, le decíamos el coche de San Cristóbal. Entonces, el coche de San Cristóbal pegamos a cargarlo. Y era la vaca llena de cosas, porque claro, ya nos íbamos con la mudada para arriba. La vaca llena de cosas, mire, prensada, trancada, con tiras de platanera. Y cuando ya lo teníamos todo cargado, le dijimos, mire, vamos a echarnos un pisco allí, al bar de la esquina, en lo que la mujer se prepara. Se dijo, se dijo, fui para allá. Y ya teníamos un par de rones repetidos. Y el bar, para que ustedes me entiendan, el bar hace esquina. Por esta banda tiene dos puertas. Y por esta, otra dos. Y da para dos calles. Y venía un borrachito por la calle bajando para abajo. Y se metió por la primera puerta. Y le dice al hombre, echa una copa ahí. Y dice, no, vaya más copas, hombre. Venga para afuera. Ayer pasó lo mismo. Siga para afuera, hombre. Ya hoy no va a beber más. Y el hombre salió por la misma puerta que entró, siguió caminando para abajo y se metió por la otra. Y los otros que estábamos allá blantillando, blantillando, y el diablo. Entra otra vez el hombre para dentro y dice, ehh, callavero, écheme una copa ahí. Se que ya le dije que no, hombre. Siga para afuera, le acabo de decir que no. Sale para afuera y salió, dobló la esquina y claro, era otra calle. Y la primera puerta que entró, esto otra vez, para el mismo bar. Entra para dentro, llega la barra. Y ese hecho una copa ahí. Y se le estoy diciendo desde hace un rato que vaya para afuera, que no le voy a echar más copas, hombre. Se queda el borracho mirando y dice, calle. Y todos los barrios del pueblo son suyos o qué. ¡Envenenados! Pero mire. Pero mire. Cargamos las cosas que ya tenemos cargadas y se meten toda la gente en el coche. Y mire, en el coche íbamos. Diva, conduciendo Juan y el Canyibú. Yo iba al lado. La suegra de él. La mujer. Mi mujer. Y el chiquillo más viejo. El coche iba brisa, brisa. Todos íbamos allí. Y Juan y el Canyibú conduciendo, conduciendo. De buenas a primeras había una cuesta. Dice, coño, déjame acelerar para subir la cuesta que después ya viene el descansillo. Acelera, coño, a ver si le daba al coche para subir la cuesta. Y él apunta bajo la cuesta. Está la Benemérita y lo mandó a parar. Miró para ahí y dice, paró mierda. Y siguió para arriba, siguió para arriba. Subió la cuesta y pegó el coche a descansar por ahí para abajo. Pero el de la Benemérita llamó al compañero por la emisora. Y el otro compañero que estaba en la banda de antes se puso en el centro de la carretera. ¡Apare por ahí! Y entonces se paró. Y los fuimos todos para adelante. Porque los coños de antes no tenían esto que está aquí para cuidar la cabeza. Si no, era todo hasta el otro. Hasta el otro. Y pegó a Juanillo a bajar el cristal. Ya que el día yo me reí. Porque llega el otro guardia civil y le dice, ¿Usted no vio a mi compañero que le mandó para ahí abajo? Coño, coño, dice, ¿y dónde lo ha hecho, coño? ¿Y dónde lo ha hecho si no cabe? Señores, muchas gracias y agradecido. Un saludo. Hasta siempre. ¡Adiós!